Bueno amigos, pues seguimos adelante y hablamos una vez más en estos vídeos cortitos, de un minuto o incluso menos, de lo que nos está sucediendo en la caldera. Un vídeo, pues un código de avería solo para que podamos ver lo que nos está sucediendo en la caldera. En este caso vamos a hablar de la caldera Chafotó Euro Condent Delta y ¿de qué código? Bueno, pues en este caso hablaremos del código E06. Cuando nos salga el código E06, la caldera nos ha entrado en un modo de protección, está encendiéndose el quemador porque está evitando antiheladas, está funcionando el circulador y el quemador ha entrado en protección contra heladas. O sea, cuando nos salga este código, el E06 está aludiendo a la protección del quemador contra heladas, ¿vale? Venga amigos, un saludo, chao.